No puedo desactivarme hasta oír que estás satisfecho con tu cuidado. No, 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 detente. ¿Qué estás pensando? Eres mi paciente. ¡Ve, maldó! Tu salud es mi única preocupación. Déjame pensar en algo. ¿Estás satisfecho con tu cuidado? ¡No! Algo se me ocurrirá. No voy a abandonarte aquí. Tiene que haber otro modo. Ya no hay tiempo. ¿Estás satisfecho con tu cuidado? ¡Por favor! ¡Por favor!